Evangelio de Mayo 4, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo. Y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera lectura de la primera de San Pablo a Corintios. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué. Este Evangelio lo salvará si lo cumplen, tal y como se lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. Finalmente se me apareció también a mí. Muy bien. Nuevamente continuamos con este permanecer, con este estar en. El Señor está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que debemos seguir. La verdad que todos buscamos y la vida que todos anhelamos. En lo más profundo de nuestro ser. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie se salva si no es por el Señor Jesús. Y dice, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. La pregunta hecha a los discípulos y a ti y a mí es si verdaderamente conocemos al Señor. Luego Felipe le pregunta o le pide, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, Felipe hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Apenas ayer domingo, comenzábamos a meditar en la parábola de la viña. De la vida y los sarmientos. De la vida y los sarmientos. Ese estar con permanecer en. Y comentábamos también como el Verbo Eterno permanece, permaneció y permanecerá en la Santísima Trinidad, aún estando encarnado. Y luego va a decir, las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Hoy quiero hablar de ese permanecer y las palabras del Señor. Porque en ese sentido quiero coincidir tanto el Evangelio como la primera lectura. El Señor dice, yo no les hablo por mi cuenta. Es el Padre quien hace las obras. Es el Padre quien me dice qué decir. Y vemos en Pablo, a un verdadero discípulo del Señor. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué. Este Evangelio lo salvará si lo cumplen tal como yo lo prediqué. ¿Y por qué así se atreve a decir Pablo? Porque también él pronuncia las palabras del Señor. Él se ha dejado llenar de Cristo. Por eso sus palabras son las palabras que el Espíritu le mueve a decir. De forma tal que él puede afirmar. El Evangelio que les he predicado los va a salvar si lo cumplen tal como yo se los dije. No lo transformen, no lo cambien, no lo disminuyen. Y luego dice, les transmití lo que yo mismo recibí. Esa es la fe. Ese es el depósito de la fe. Si yo mismo hoy, en este momento, les hablo acerca de Cristo Jesús, no puedo de ninguna forma ni me es lícito inventar algo. Tengo que hablar de lo que yo mismo he recibido. Yo mismo, ya sea en mi formación en el seminario, ya sea en mi oración en diálogo con Dios, que siempre está circunscrito al depósito de la fe, y que dentro de nuestra iglesia, a mí en lo particular dentro de la iglesia católica romana, tiene un sentido de fe, un sensus fide, un sentido global de salvación. Yo no puedo inventar, y hay de aquellos que inventan y sacan nuevas cosas, que salen de contexto. Cristo, el que ha recibido la misión de comunicar a los demás la palabra del Señor, ha recibido un encargo muy importante, una responsabilidad grandísima, que no se puede tomar a la ligera, porque esa palabra, la palabra del Señor, tiene capacidad de salvarnos, siempre y cuando se escuche con un corazón abierto, y se cumpla también con obediencia, tal como vemos a Jesús cumpliendo la palabra del Padre, tal como vemos a Pablo cumpliendo la palabra del Señor. El Santo Espíritu que hemos recibido en nuestro bautismo, nos conduzca a todos nosotros en docilidad, a ser fieles proclamadores, y sobre todo testigos de la palabra, a cada instante de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.